Soy el cantor Soy el cantor, le dije sonrierte No tengo nada que perder, solo mi canto Así que usted y yo podríamos besar Pisar fuerte la tierra, pulir más alto Ya sé que no es decente amar la vida tanto Que no es honesto, sincero, que es la para mí Que el infinito fuego debe ser apagado Que el inquietante deseo debe morir Sin embargo, usted y yo Podríamos tendernos levemente en el abismo Llenar todo el abismo con mi canto Aunque en verdad nadie lo quiera Vivir, vivir, podríamos mil años Yo sería el cantor y usted me canta ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Esas rosas, ¿qué ves? Esas rosas, ¿qué ves? Esparcidas a tu pasca Son las rosas de mi amor Que ya no caben en mis manos Písalas con elegancia Y así podrás sentir Que el mundo entero se abre Para que pueda partir Y si no te quieres ir Porque a mi lado te queda Túmbate sobre él Y así haremos el amor Y si no te puedes ir Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre la roca Y así haremos el amor Y nuestros cuerpos Serán El perfume de las rosas Y nuestras almas Serán Las espinas De las rosas ¡Gracias! 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 Venga, mi niña que vamos Venga, mi niña que vamos Venga, mi niña que vamos A dancer sobre la tierra Donde descansan los muertos Para que tengan su fiesta Mueve tu cintura al viento Y deja volar tus manos Sin miedo, mi bella niña Él te acompaña y canta Entonces cierra los ojos Y salta sobre la tierra Me está coñando con fuerza Para lidiar la carrera Estamos en una fiesta En el danzar de los muertos La muerte siempre se frena Y la muerte se aleja Y la nueva vida viene Cuando ella mueve elegante Su cuerpo para el amor Para el amor, mi niña Su cuerpo es belto Todo su cuerpo, niña Temblando, me viene Para el amor, mi niña Su cuerpo es belto Todo su cuerpo, niña Temblando al viento ¡Gol! ¡Bravo! ¡Gol! ¡Gracias! 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 Y como lejos se puede y nunca la podré hallar, yo les voy a recitar un verso donde voy a retratar el alma mía que enferma va sin poder parar buscando un alma gemela que la pueda consolar. Más, la mitad que le falta nunca ha sido su mitad, por eso que al encontrar lo que con tesón buscaba no se adapta, no combina, no tiene armonía. ¡Gracias! 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 Te pareces a una diosa que desde el cielo va a llevar la belleza de tus ojos. Cuando me miras bailando, es tan grande, bella niña, que no cabe el tablao. Y tus pechos, ay tus pechos, tan bellos de tanto fuego, que para no incendiar la noche lo recubres tus cabellos. Es tu cintura tan bella, moviéndose con tu manto, es tu cintura tan bella, moviéndose con tu manto, que tus caderas recuerda a las estrellas bailando. Y tus pechos, ay tus pechos, tan bella, moviéndose con tu manto, y aquí traigo una cosa. Aquí traigo una joya para lucir y mostrar que baila, ríe y se mueve como una mujer sin paz. Tiene más gracia que un ángel bailando sobre la luna, ella es la dueña del valle, también tiene mi corazón, por eso baila con fuerza, para aumentar mi pasión. Y cuando estoy distraído y me quiero liberar, ella retoma la danza con tanta fuerza y voluntad que yo ni siquiera puedo comenzar a caminar. Cuando abandono mi gas de quererme liberar, ella se pone contenta y me abraza en su bailar. Y el renuno me llena la cara y también las piernas, esa, y yo caigo derrotado frente a esas mujeres sin paz. ¡Bravo! 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 El pobre hombre estaba sentado en la vela con su mano extendida hacia el sol del poniente. Cuando bajé la vista me encontré con sus ojos que no pedían nada, ni siquiera comida. Colgado de su cuello, en un cartel decía No ambiciono quedar, soy fuerte todavía. Creciendo comprender, le tiré unas monedas y el hombre me miró con cierta altanería. Y esbozó una sonrisa para poder decirme No quiero su limón, perdón, busco trabajo. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Y para casi terminar, Tardes Espléndidas. Tardes Espléndidas. Donde el sol lo quemaría todo y nadie escaparía al solemne momento del amor. Escarchas enrojecidas por el deseo saltaban en pedazos. ¡Gracias! 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 ¿Terminamos? Gracias, buenas morteros. ¿Lo que tú quieras? ¿Lo que digas? ¡La p*** de la p*** de la p*** de la p***! ¡La muerte del hombre! Es otra vez de noche y en general el mundo duerme. Me entretengo con mil fantasías y ninguna tiene que ver con recostarme tranquilamente en la cama y dormir. Fijo mi mirada en la lejanía y dejo de la historia del hombre y rompa con la valencia de su seno mi noche. Desde hace millones de años, el hombre vive de rodillas. Desde hace millones de años, el hombre vive de rodillas. Primitivas presencias. Puebla en mi noche de salvaje rito. Ceremonias donde la muerte siempre es una canción sublime y misteriosa. Bestias indomables. Bestias indomables. Semejantes al hombre por la torpeza de su movimiento. Baila a mi alrededor, tiraconda silvestre. Silvestre. Pido que dejen de rugir los tambores. Que cese la lanza. Que me dejen escribir este poema. El hombre tiene hambre y sed desde milenios. Somos ese hombre hambriento y sediento. Cantad con nosotros. Venimos de la Mesopotamia y del Caribe. Y buscando la perfección. Hemos llegado hasta los mundos. Que se esconden por encima del cielo. Y no hemos encontrado más. Siempre hay un hombre que tiene hambre. Siempre hay un hombre que se muere de sed. Aquí vivo. En tu casa. Aníbal. El opresor y el oprimido. Le digo a los salvajes. Que ya es noche, tarde. Que por favor. Dejen de danzar. Que necesito. Hundirme entre las letras. Mi hambre. Mi única sentida. Dejarme de ser. El que se destacaba. Por su tremenda humanidad. Me fulminó con la miedo. ¿Quién es más cruel poeta? ¿Quién más salvaje? ¿Se el que muere peleando por un trozo de pan o el que no muere nunca? A ver, poeta. ¿Quién producirá exterminio? Mis armas o tus versos? ¿Cuántos pasos de pan est嗎? En la puerta. Bueno, como es mi wasn't mi proposta, la puerta, no mas amigazó el however. era necesario. Y qué deseo, y es la última vez que se lo digo, seguir escribiendo este poema. Antes de continuar, me detengo en la inteligencia del salvador. Ahora bien me detengo. Y mientras habla, deja escapar entre las palabras el aliento. Ahora que todo suene, vital, desgarrador, ¡yo soy el hombre! Grita la bestia encadenada. Y tú, poeta, eres el hombre. Escribe para ti. ¿Dónde los amigos? ¿Dónde los hermanos? Dime, poeta, ¿tu canto necesita del futuro? Para ser. Ese poema que escribes contra todo, ¿a quién le servirá? A ver, poeta, un verso que me diga ahora mismo que ese hombre, me doy cuenta que la inteligencia del salvaje terminara quemando todos mis papeles escritos en esa hoguera que fueron produciendo a mi alrededor sus palabras. Dejo de escribir. un hombre. Lo miro fijamente a los ojos y murmuro su propia palabra en un solo verso. Un hombre. En un solo verso. Un hombre. Y me decido a escribir ese verso. Sostengo con mi mirada la mirada del salvaje que, con los ojos desorbitados por las hombros, cae para morir y desaparecer. Y, con rápidos movimientos, con rápidos movimientos, con rápidos movimientos, con rápidos movimientos, sentados. Sentado sobre mi cama, escribo ahora con la seguridad de haber llegado a la cima. ¡Un poeta asesinó a su hombre para escribir este poema! ¡Y eso es un hombre! ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Nadie se dará cuenta que tú bailas y yo... ¡Bien! 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 Vicinia, tu baile me gusta mucho. Lo perfeccionas maravillosamente. Aplausos, maestro. Muchas gracias por permitir este tierno encuentro con vuestro trabajo y vuestro arte. Ahora, la Silvín. ¿Cuándo envejezca? Hoy se lo podemos dedicar a Salmerón, ¿eh? Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz. Agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo. ¡Bravo! 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 Aunque fuera fuera de la mano. Que es buena cara un poco de la televisión. Sí, pero que está cerrada. Así que... Ah, pero... Está cerrada ese... Eso fue... ¡Ey! 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 ¡Ey, tiene ahí todas las militares! En los puee... En los puee... En los puee... En los puee- En los puee- En los puee- En los puee- Me despiertan con su campanilla y con la guitarra me hacen llorar y empiezo a cantar. Y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se llaman a volar, todas las flores, todas las flores del campo andaluz, a la calle arreglía llena el rocío. Cruz, cruz, inventa. Amarillo. Amarillo que está en el campo gozando el amor y la libertad. Orribile a la mujer que quiero que vaya a su reja por la manucada de mi corazón. Se lo tengo al momento que llegue contando la pena que he pasado yo. Ay, 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 ay. ¡Ole! 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 Salmerón, los mineros, por favor. Los mineros. El de las minas de azúcar. Es que eso no lo sé. Salmerón, ¿quién te va a un beso en la boca? ¿Quién te va a un beso en la boca? ¿Quién te va a un beso en la boca? ¡Ojalá! Ojalá que volví en la boca. ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¿Quién te va a un beso en la boca? ¿Qué cantas de las minas de Asturias? Al dos por medio. Al dos por medio. Minas. Minas de Ascuria, pero dicen... ...de Ascuria. ¡Ay! Andamos de vuelta. Estoy... Estoy con el tiempo, ¿eh? Estoy nublado. ¡Ay! ¡Debora! El lobo cuando está herido. Sus hermanos le devora. El hombre que está caído. Sus amigos le abandonan. Vaya el mundo en que nació. ¡Oh! ¡Ay! 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 Gracias. Gracias. En esa boca, mi amor, hacemos locuras varias, y después, como en el cine, nos divertimos con nada, y yo te vi tan seguro, mintiendo como mentía, y me agarre a tu pintura, y baile como quería, y la lola se moría, de mí y al ver, me mueven mis hojas y mis caderas, como una trivedadera, como una trivedadera. ¿Qué? Atado por mis viciosas, sordidas cadenas, me oculto para no ser el vuelo de los pajarón. Del brazo de la muerte, llego por fin a la ciudad, viene del sur, dirán, viene del sur. Es el poeta, su amor ama la guerra, y llegó a la ciudad, acompañado por la muerte. La muerte, viene del sur, dirán, viene del sur, es el poeta. La palabra, dicen que erán del sur, es el suelo de la muerte. que mueve, otros aseguran que mueve la palma, pero nadie pudo de fijo saber de dónde seguía Trinidad Parralán. Las malas lenguas decían que las claritas del día siempre le daban bebiendo, pero nadie comprendía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo. Unos decían que sí, otros decían que no, y para dar más que decir, la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, a la parrala le gusta el vino, que no, que no, que no, que no, y el agua al quente en el maras vino. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no, que no puede cantar, que no, que no, que no, que no, que solo puede para olvidar. ¿Quién me compra este misterio? Adivina, adivinanza. Por quien llora, por quien llora, por quien bebe, por quien sufre en la parrala. Los jueces al otro día, a la trini preguntaban si aquel hombre conocía. Y la trini contestaba, yo no lo he visto en mi vida, ni sé por qué lo mataban. Unos decían que sí, otros decían que no, y para dar más que decir, la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta el vino, que no, que no, que no, que no, que no, que ya no quiere más que a su cante. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no bebe, no puede cantar. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que solo puede para olvidar. ¿Quién me compra este misterio? Adivina, adivinanza. Por quien llora, por quien bebe, por quien sufre en la parrala. No, 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 que no, que no, que no, que no. Para ver el preestreno, pues no la vimos ni nosotros siquiera, La invitación del presidente, que es mi último largometraje, sobre la infidelidad. Ya hicimos la infidelidad, mi única familia, y ahora este, ya se acabó la infidelidad. Bueno, para que se lleven un mal recuerdo, voy a cantar un tango de mi autoría. Hoy te canto, amada mía, para poderte decir que el amor que te tenía se ha fugado con Aurora, que es una buena señora, y sabe cocinar bien. No sé si podré quererla, como te he querido a ti, pero cuando desayuno, tengo los huevos ahí, sobre la mesa esperando, mis huevos fritos están, y yo llego y me los como, sin ninguna vanidad. No sé si podré quererla, como te he querido a ti, pero al volver del trabajo, ella comienza a bailar, y deja caer su falda, y me muestra la braguita, y mueve el culo con gracia, pa' festejar mi llegada. Yo veo cómo se mueve, ese culito asombroso, y a pesar de estar cansado, me pongo con una moto. Y cuando estoy acostado, tapadito hasta los ojos, ella recita en voz alta, los poemas de Huidobro. Me quedo dormido y sueño, alguna historia de amor, donde mi amada es la luna, y yo soy el rey cantor. Un chiste, un chiste. Uy, Carmen, venga. Solo uno, que no me se me pasa. ¿Qué es una solterona? Una mujer que ha pasado muchas navidades, pero pocas noches buenas. Muchas gracias. La rosca, ahora si me lo mando a comprar, la he comprado o no. Y yo traje una botellita de champán. Está bien.